Esperemos que algún día tengamos un amanecer seguro. En una de las ciudades más convulsionadas del Perú por la inseguridad como es Trujillo, la Policía Nacional puso en marcha el operativo Amanecer Seguro. Este fue realizado desde horas de la madrugada en diversos puntos de la ciudad de la eterna primavera el primer día del mes de junio. Este operativo es en el terminal terrestre, en el terminal pesquero, en el centro histórico y a la altura del hospital de alta complejidad. Hemos repartido esos cinco puntos a un total de 500 efectivos policiales para realizar este operativo dispuesto por la superioridad. Este plan que inicialmente fue presentado y realizado en la ciudad de Lima fue una promesa del ministro del Interior en su primera llegada a la región La Libertad. Bueno, esta gestión ha venido hoy a Trujillo porque ese mismo plan se va a aplicar de manera permanente y constante conforme lo estamos coordinando aquí. Amanecer Seguro tuvo como resultado la intervención de 2.500 personas, de las cuales una fue detenida por hurto de un equipo celular, siete tenían requisitorias, cinco eran extranjeros en situación irregular y serán expulsados, y cuatro estaban en estado de ebriedad. Además, se impusieron 100 multas por infracción al Código de Tránsito. Al cabo del operativo Amanecer Seguro, el jefe de la región La Libertad, José Zavala, añadió que este plan policial estará presente en otras provincias de la región liberteña. Se está poniendo en ejecución, pero eso lo tenemos que replicar en toda la libertad. Es una política de Estado del Ministerio del Interior y nosotros lo venimos ejecutando. Viene dando resultados a nivel nacional y nosotros también estamos asumiendo esta responsabilidad. Resultados importantes en este operativo. Y como iniciamos la nota, la población espera algún día un amanecer seguro. Gracias por ver el video.